La mesa está servida, porque este año la fiesta de Navidad comienza aquí. Expoventa Alimentos y Bebidas 2007. Oferta, demanda, calidad y sabor. Del 23 al 25 de noviembre, en el estacionamiento del restaurante Una. Expoventa Alimentos y Bebidas 2007. En Barquisimeto, vive la Navidad al gusto de tu paladar. No te lo puedes perder.